Rubén Cortés, que trae su canela fina, te escucho, buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín, buenas tardes. Joaquín, el Tianguis, la zona de tolerancia en la que se ha convertido ahí la glorieta de Chilpancingo, que tú la conoces bien ahí en la colonia Condesa, Quintana Roo con mis urgentes, la esquina sur de la colonia, has dado cuenta tú en tu portal del tema, este Tianguis en realidad es un asunto ya se dio en el Senado, por eso en el Senado hicieron todo lo posible el equipo jurídico del Senado para que saliera este Tianguis que estaba instalado hacía muchísimo tiempo ahí en los alrededores del Senado, y resulta que este Tianguis que se convierte en un mes, no juguemos con las palabras, Joaquín, en el narcomenudeo lo que hay ahí es una zona residencial, niños, como en todos los barrios de la ciudad, niños, ancianos. Mira, yo en lo personal estoy a favor de la legislación, que se legila a favor del uso de la cannabis, sobre todo el uso industrial, es un uso que yo creo que le va a resolver al país muchísimos problemas económicos, va a dar muchísimo trabajo a los campesinos, se va a regular el asunto, ya esta despenalización no va a provocar los niveles de narcotráfico que hay actualmente, pero resulta ser que no se ha arreglado en el Senado, tienen una zona muy oscura ahí, lo único que se permite es algo de uso farmacéutico, pero todavía no lo tienen claro. En resumen, Joaquín, no se puede fumar marihuana en la vía pública en la Ciudad de México, se pueden portar alrededor de 20 cigarrillos, es un tema que tú has tratado mucho, se han entrevistado muchos especialistas, y mira, Joaquín, en los hechos, eso es lo que va a provocar estas invasiones de estos grupos promotores de la cannabis, que con ellos, ellos vienen de buena fe, pero con ellos vienen otro tipo de personajes marginales, malvivientes, gente que no está regulada en la sociedad, y entonces se instalan en esta zona y empieza a provocar, ya se ha visto, Joaquín, empieza a provocar lo que ha sucedido en otros lugares de América Latina, del mundo, de la Ciudad de Nueva York, incluso te acuerdas de la famosa teoría de la ventana rota en Nueva York, con el acto de Giuliani, sencillamente vienen estas personas, Joaquín, se instalan en los barrios, estos clasemedieros de trabajadores, de personas residenciales, de familias, y al final toman estos lugares, los rompen, los van deteriorando, este tipo de familia se va, va emigrando a otros barrios, generalmente hacia las afueras, y cuando viene a ver el gobierno de turno se encuentra con una situación absolutamente casi inmanejable, salvo que venga una persona como Giuliani y implante aquello de la tolerancia cero, que si te acuerdas, Joaquín, el ex jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, lo intentó hacer en la Ciudad de México, entonces yo creo que son estos problemas que, yo no sé, el grupo político que está en el poder actualmente, es muy intolerante para unas cuestiones como esta, pero intolerante para otras, para otras que yo creo que serían más importantes en la sociedad, como esta pelea que hay con el Poder Judicial, bueno, todo esto que hemos, que tú has tratado de manera vehemente, creo que el tianguis de la colonia condesa debe ser tratado con sumo cuidado, con energía, además, por parte de las autoridades del gobierno de la Ciudad de México, porque los habitantes de la zona tienen pruebas documentales, es que llegaron a instalarse ahí el día 5 de marzo, provenientes del Senado, custodiados por las autoridades policíacas, yo creo que es un problema que va a crecer, va a crecer, va a crecer, y se va a extender a todas estas colonias de la clase media, trabajadora de la Ciudad de México, del centro de la Ciudad de México, Joaquín, creo que no debe el gobierno de la Ciudad de México ser omiso, y como lo hizo en el Senado, así como lo hizo en el Senado, que los que nos lo sacó de allí, no debe trasladarle el problema a la ciudadanía, a la ciudadanía que trabaja, a la ciudadanía que se fuerza todos los días, y legislar de una vez por todas el asunto de la cannabis, y no ir posponiéndola, difiriéndola de manera tramposa, de manera tramposa, Joaquín. Bien. Gracias, querido Rubén, te mando un abrazo. Gracias a ti, Joaquín. Rubén Cortés.